Sebastián Rufo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Seba, ¿cómo andás? Bien, ¿vos querido? Bien, bárbaro, hermoso. Quería saber un poco estos lanzamientos que estuviste haciendo. Sí. Nuevos podcasts, nuevo concepto. Contame, contame todo. ¿Todo? ¿Estás seguro? No, todo no. Lo más feliz. Lo más feliz. No me cuentes tu estómago cuando volviste de México. Contame. No, no, no. Por eso. La gente se imaginó que quise decir con eso. Sí. Ahora estoy más metido con el tema de Radio Border, haciendo los podcasts para Radio Border. Y estoy con varios programas. Uno se llama ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Que es un programa de rock, digamos, más que nada, donde contamos algunas historietas y esas cosas. ¿Período? ¿Qué tipo de historia? No me lo despaches. Saborealo. Saboreala. Con perdón de la expresión. Por ejemplo, ¿viste cuando pasan cosas como particulares dentro de rock? Recién estaban hablando de Steve Ray Bogan, por ejemplo, ¿no? Y ahora de qué vamos a hablar, ¿cómo podríamos abordar eso? Bueno, cuando él participó en el disco de David Bowie, ¿no? Que fue un músico de un disco de David Bowie. Sí. Entonces, esos detallecitos, esas cositas que van sucediendo con algunos artistas, que tal vez poco se conoce, o poco se conversa, poco se habla, a mí me gustan tocarlos y resaltarlos, ¿no? Como remarcarlos. Y un poco de eso va el programa a veces. Porque a veces hago un top, recomiendo algún disco. Sobre todo cuando me topo con músicos como Fran Zappa, ¿viste? Que tienen un montón de discos y siempre todos... Pero en serio, muchos me preguntan, ¿pero por dónde arranco? ¿Qué escucho? Bueno, a veces armo algunos episodios abordando este tema también, ¿no? Como una guía rápida para escuchar a un tipo complejo. Vamos por ese lado. ¿Sabés que estuve escribiéndome con la secretaria? Te hice caso, Paulín. Divina, ¿eh? Bien. Divina. Divina, Paulín. Sí, Paulín, una señora... Ya tiene dos dosis. Bien, Paulín. Así que sí, una señora increíble. Y después estoy como en el programa de jazz también, que me gustó mucho. Me comentó, Paulín, pará, antes de pasar al jazz, yo tenía un buen nombre para un programa de jazz, que era Gar Jazz. Sí. Pero, ¿viste que en el jazz pasa eso que todos... Me parecía un buen nombre. Sí, está bueno el nombre. Pero es como el mismo cliché del jazz. ¿Gar Jazz? Era como... Era un programa para la medianoche. Entonces uno abría un vino, ponía Kaino Blue. ¿Gar Jazz? Sí. Me parecía el mejor nombre. Los separadores, me imagino. Gar Jazz. No sé los separadores. Pero viste que todos asocian el jazz con el whisky, el vino... Y con Gar Jazz, justamente. Y con el Gar Jazz, sí. No sé si está registrado, te lo regalo, si necesitabas un nombre. No, no. El mío se llama Jazz Up. Yo creo que si vengo acá a los directivos de la radio y le digo, tengo un concepto con un programa de jazz, Radio SIG, que toque el otro. ¿Cómo se llama? Gar Jazz. Mañana empiezas. Me encantaría escuchar al locutor diciendo Gar Jazz. Conducción Sebastián de... De Mile Davis. Sí, Gar Jazz. Sí, sí. ¿Gar Jazz? Terminá ya. Con signo de pregunta me parece que debería ser. ¿Gar Jazz? Esa. ¿Gar Jazz? Exacto. Esa es como jugar. Gar Jazz. Esa es como jugar. Gar Jazz para mí... O es el nombre de un bar también, ¿eh? Si existe verga hermano, todo es posible. Pero bueno, no nos desviemos. Volvamos a... Me acuerdo cuando nos leíamos en el secundario el Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo y en un momento el profesor estaba leyendo y dice, le pegaban con vergas en sus traseros, que en México es otra cosa y todo el curso... ¡Ja, ja, 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 ja! Hijo verga. Chicos, ustedes se están riendo porque yo dije, verga, ¡sí, ahora más, boludo! Y era terrible, no se podía estudiar literatura, hermano. Perdón por este segmento que no van a mandar a TEA para que los chicos vean cómo se hace radio. Contame el programa de Jazz, volvamos a la realidad. Dale. No, el programa de Jazz a mí es una cosa que me gusta muchísimo, el Jazz, ¿viste? Pero yo igual tengo como mi... Yo ya estoy como... como que filtré, ¿viste? No sé si te pasa, porque algunos dicen, ¿te gusta el Jazz? Sí, me encanta. Y de ese te gusta el Jazz es como si te gusta el rock, te puede gustar de todo, es un mundo infinito, digo, es un género. A mí no me gusta, o sea, para mí el Jazz es de Kainos Blue en adelante o de Kainos Blue para atrás. No sé si me entendés, yo no estoy para... Para eso no estoy, no estoy ni un poquito, querido. Vení justo. No, no, hermano, claro, están esos compilados chotos que se venden. No, 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 de Kainos Blue en adelante, maestro. Igual basta de los compilados, eso, volumen 33. Por eso, no, bueno, me gusta Burbrek, me gusta Bill Evans, me gusta, ¿entendés? Vigo, vamos a hablar, me gusta Guillard, vamos a hablar en serio. Sí. Paul Blay, Archie G, vamos a hablar en serio, hermano. ¿Por qué te gusta tanto Kainos Blue, por ejemplo, Seba? Me parece, me parece el Citizen Kane del Jazz, ¿qué me estás diciendo? No, no, Pará, 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 si me preguntás, Cy Winder, si me preguntás, de Lee Morgan, si me preguntás, Love Supreme, si me preguntás, ¿cómo se llama? Chasing Train, se llama así, ¿no? ¿Estás diciendo bien? ¿El de Coltrane? El de Coltrane, Chasing Train es el documental, pero ¿cómo se llama? Blue Train. Blue Train, bueno, el único disco que grabo para Blue Note. Coltrane me gusta más que Mike Davis, en lo personal. Sí. Bien, a pesar de que la trompeta me gusta más que el saxofón, pero... Ahí está, sos trompetero. Soy totalmente trompetero, pero me gusta más, yo sé que estoy diciendo algo blasfemo, me gusta más John Coltrane, y me gusta más John Coltrane que Lester Young, y me gusta más John Coltrane que varios. John Coltrane debe ser el músico de jazz individual que más me gusta, si me lo preguntás así apuradamente. Charlie Hades me gusta. Sí, ¿viste? Coltrane y Mike estaban tipo muy... Pero no, me gusta... Llevaran al jazz a otro nivel. Seguro, pero me gusta... Bueno, el lado B de Kainos Blum me gusta más que es el que está Coltrane. Claro. No, pero Coltrane, bueno, es un seleccionado, ¿no? Kainos Blum, ¿qué te puedo decir? Me parece la expresión, la síntesis perfecta de lo que se venía. El sistema, el estándar, la improvisación, digo, no sé si es el disco que más me gusta de Miles Davis, sí considero el más importante y el que parte aguas, ¿viste? El que todo lo posterior o todo lo que queda por ahí es lo más interesante. No corras dentro de tu casa, no corras dentro de tu casa mientras hablas porque te pierdo. Ah, ok, ok, ok. Decime. Entonces, no, digo que el Mind Stone de Miles Davis es el disco que está sentado en una banqueta con la trompeta mirándote como diciendo ahora la voy a descoser. ¿Trompeta roja? No, en ese creo que está con la dorada, no, todavía la roja no. La roja ya de los 70 se diría a finales, mediados, finales de los 70 el Mind ya casi pelado con esa ropa media print. Sí. O sea, claro. Y un disco que estoy redescubriendo, ¿viste? Que uno va acumulando discos y un buen día decide agarrar esos viejos discos que están ahí juntando polvo y empezar a escucharlos. Sí, me enganché, me reencontré con ese tributo a Jack Johnson que hizo Miles Davis, fanático del boxeo, Miles Davis de hecho ha practicado boxeo y le dedicó todo un disco a Jack Johnson, ¿no? El boxeador. Qué tremendo disco se va de caro ese disco, loco. Escuchá, loco, eso es hard rock pero visto desde la perspectiva de Miles Davis, ¿no? Pero vos no sabés lo que es ese disco, un disco eléctrico con una de sus mejores formaciones. A mí, a mí, a mí, que Marcus Miller me estás hablando de eso. Marcus Miller, estoy hablando, sí, de toda esa gente. Mira, el primer disco que me regalaron de Miles Davis, Miles recientemente fallecido, cuando la banda estaba por venir aquí a la Argentina y creo que después vino sin él. El primer disco fue Amandla. Amandla, claro. Amandla que es un disco que hoy creo inescuchable, no sé, no lo volví a escuchar. Fue mi primer disco Miles Davis. No es la mejor época. El segundo, no, desde ya, el segundo fue Tutú. Sí. Tampoco, tampoco el momento más brillante. Y ganó premio ese disco, Sí. Yo creo que me di cuenta después quién era Miles Davis, pero yo entré por el final, entré por, por, por la, porque justamente esta época está mencionando, a mí no es de lo que más me gusta. No, es como cuando Quincy John sacó Back in the Block, que casi me pega un tiro en un dedo. Claro. Ubicás eso, Back in the Block, Back in the Block. No, no, dejate joder, hermano. Pero. No, parece que se cambian de estilo, de género. No, el Miles Davis, el eléctrico me cuesta un poco, te diré. Yo te digo, un eléctrico de los 70, vos me estás nombrando disco de los 80, donde un Miles que estaba medio bollando, estaba medio bollando. Creo que, bueno, en esa época que vos nombrás, hizo versiones, por ejemplo, de Cyndi Lauper. Human Nature. Human Nature de Michael Jackson, Time After Time de Cyndi Lauper. consultorio con un ascensor. Por favor, hagamos, hagamos, hagamos la recreación. No nos vamos a ganar el cielo del jazz con esto. Gar jazz, hoy en Gar jazz. En Gar jazz. Consultorios. Esto no, chicos, esto no lo hagan. A ver, por favor, ponchelo. No, 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 Human Nature, Miles Davis. No, pero tienen que empezar, empieza ya y es rodicio, eh. No, 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 no hay, ahí está, ahí está, te voy a ir al consultorio, mirá. Ahí está. Hay un revistero con un agente hechas mierda. La tapa, parejas que ya no existen. Ahora empieza el consultorio, se abre. Vos esperando un tratamiento de conducto con esta música de fondo. Viendo el casamiento de Valeria Massa en la gente, hermano. Señor de Caro, consultorio número 3. Consultorio. Hoy me da más rodicio, el que... ¿Esto te da más rodicio? Sí. No, esto es Consul también. Consul, también unos caramel, una caramelera con forma de muela porque es lo del dentista. Una caramelera, viste, con el media hora. Los diplomas del chabón, te colgás leyendo diploma, honorable consejo, facultad de odontología de la plata, tuki-tuki. Qué difícil igualmente recomendar un disco de jazz, loco. Yo sé que todos vamos al Kino Club, pero bueno. No, para mí, Cold Concert. ¿Querés saber lo que es el jazz? Cold Concert, papá. Buscándolo, yo te lo busco ahora, pero Cold Concert entero, para que la gente sepa lo que es bueno. Sí, en Garchas está para pasar. No, eso es para trabajar, para crear, para pensar, para caminar. A mí me parece un disco inapelable, lo tengo en los tres formatos, CD, vinilo y cassette. Sí, no, es un discaso, qué te voy a discutir, loco, es un discaso. ¿Lo viste en vivo, lo viste en vivo al señor Quillarret aquí en la Argentina? No lo vi en vivo, vi a otros jazzeros en vivo, la verdad no tuve la oportunidad de ver tantos como quisiera, vi a Ornette Coleman, vi a McCoy Tanner, ¿viste a Herbie? Vi a, no, a Herbie Hancock no lo llegué a dar, y vi a, bueno, a Jean-Luc Ponty, estoy pensando, qué broma, bueno, no me acuerdo en este momento, pero sí, vi a Ciro, a Chick Corea, lo vi a Chick Corea con Steve Gatt, muy bueno, eso es un gran grosso del jazz. No, por supuesto, recomendamos también, bueno, después está el jazz rock, ¿no? What the Report, Return to Forever, mi viejo fanático de Michel Petrucciani, bueno, Michel Petrucciani, genio, sí, por supuesto, genio, Bill Evans, Errol Garner, digo, varias cosas ahí, geniales para escuchar, pero de ese periodo, dame ese periodo. Y yo soy muy hardbox, ¿viste? Yo soy muy de Art Black, y el baterista, a mí me encanta la onda de Jazz Messenger, Canon Ballarderly, y todo eso, a mí dame eso, dame eso, papi. Catálogo Blue Now, Catálogo Impulse, Impulse, exactamente, hay un libro extraordinario de Impulse que cuenta todo lo que han sacado. Toda esta maravilla, ¿dónde la podemos escuchar? Ambos, los dos podcasts, el de rock y el de jazz. Esto van a Spotify o Apple Podcast o mismo a RadioBorder.com.ar, ahí están todos los enlaces, los links, son Spotify, iTunes, ahí ponen RadioBorder y salen los podcasts. Y ahora el que vamos a hablar es el de rock, Jazz Up es el de jazz. Y estoy por empezar otras cosillas, Eva, que después ya te vas ahí enterando. Andá contándome. Y estoy dándole formas, y bueno, cuando estén, por favor, cuando estés, por favor, avísanos y salís a la aire y también las comentamos. Sí, tiene que ver con el mundo Macarny, porque no todo está perdido. Bueno, listo. Querido amigo, te mando un beso hoy aquí en Gar Jazz. El call concert de Keith Jarrett ahora comienza a continuación. Perfecto. Abrazo grande. Abrazo gigante. 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 Gracias.